Hicimos un torneo, yo creo que para mí, y bueno, la gente misma lo hizo, hicimos un campañón, éramos una pareja, si bien en los papeles que no estaba como candidata, pero bueno, con todo el equipo, con todo el equipo dimos lo mejor y bueno, se dio que pudimos llegar a la final, no llegamos por ahí de la mejor manera, porque bueno, mucho cansancio, mucho desgaste físico, pero bueno, feliz por, nada, porque San Luis esté nuevamente en una final de un campeonato argentino. No ganaron bien, la verdad que ellos llegaron de mejor manera, si bien se jugó una semifinal, que bueno, por ahí hubo algunas cosas que no debieron pasar, yo creo que tendría que haber estado el otro San Luis A, también la realidad es esa, pero bueno, les tocó a ellos y bueno, hoy les tocó ganar. Si bien a mí no me gusta perder, pero bueno, estoy muy feliz de, nada, de poder estar acá. Acompañaron casi 600 personas durante todo el fin de semana, felices también por los resultados de tres podios que tenemos, dos pertenecen a San Luis, eso nos identifica cómo somos como federación, el talento que tienen nuestros jugadores, somos la mejor federación del país, sin ninguna duda. Una lástima lo que sucedió con el San Luis A, ¿no? El mal arbitraje que hubo en el partido, pudo haber sido tranquilamente también de San Luis esa victoria. Fue muy triste lo que pasó, hubo una realidad, una falta de profesionalismo total por parte de los árbitros, lamentablemente eso daña muchísimo nuestro deporte porque uno pone tanto empeño para que todo salga bien, y eso nos hace dar cuenta a lo lejos que estamos de ser un deporte profesional como nosotros queremos aspirar. La realidad es que San Luis A, en el último tanto le fallaron en contra cuando había sido un tanto a favor y nos regalaba el paso a la final. Y eso, bueno, da lugar a mucha tristeza, uno trabaja mucho por la paleta, trabajo muchas horas por este campeonato para terminar con un desenlace así, es muy triste. Desde la federación vamos a hacer una denuncia por lo que ha pasado. La verdad es que nuestros jugadores estaban muy bien, jugaron súper bien todo el campeonato, y esto fue una jugada muy sucia que vivimos, pero bueno, sirve para la próxima, para darse cuenta, hay que seguir trabajando, buscando la profesionalización del deporte. Pero contenta y agradecida por mis jugadores que han hecho una campaña espectacular, agradecer todos los seis jugadores de San Luis que participaron, cada uno tuvo su momento para deslumbrar, para demostrar de qué están hechos, el trabajo y el proceso que se ha vivido en todo este tiempo. Esto motiva a las próximas generaciones. Por supuesto, vamos a seguir trabajando, tenemos muchos niños que vienen por detrás, tenemos la infraestructura, el apoyo del gobierno, todo lo que necesitamos. Gracias.